Oh Dios, todopoderoso Aquí estoy, delante de ti Con un corazón humillado Y reconociendo que yo sin ti Nada puedo hacer Eres mi Dios, soberano Eres mi luz, en la oscuridad Eres mi paz, en la angustia Eres mi gozo, en la tristeza Eres mi amigo, en la soledad Y mi fortaleza, en la debilidad Oh Dios, todopoderoso Aquí estoy, delante de ti Con un corazón humillado Y reconociendo que yo sin ti Nada puedo hacer Eres mi Dios, soberano Eres mi luz, en la oscuridad Eres mi paz, en la angustia Eres mi gozo, en la tristeza Eres mi pobreza Eres mi amigo, en la soledad Y mi fortaleza, en la debilidad Reconozco Señor Jesús Que sin ti nada soy Y nada puedo hacer Gracias Señor